Música Hola que tal amigos de Youtube y bienvenidos a este nuevo video de RexTV en este nuevo video les voy a mostrar como descargar música cualquier tipo de música en formato mp3, sin virus sin programas, sin nada fastidioso sin comunicidad, solo metiendo un nombre aquí en la base de datos de google lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar por ejemplo vamos a escribir este comando y le le damos los puntos index y aquí vamos a meterle el nombre de nuestro artista, en este caso metamos aerosmith de hecho aquí ya está entonces vamos a escribir así titlo index.aerosmith.mp3 esto lo hacemos index.of esta parte siempre la tenemos que poner y acá pues ya metemos el el nombre del artista que nosotros queramos pues vamos a verla aquí y nos vamos generalmente siempre sin el primero nos entramos aquí y aquí nos parece un listado de canciones aquí con el listado de canciones lo que vamos a hacer es abrirmos uno yo no le doy play porque después no lo queden al video por video del programa de autor y aquí está la canción ¿cómo hacemos para guardarla? lo que hacemos es le hacemos clic derecho y ponemos salvar audio y lo salvamos ya nuestro computador vamos a hacer otro ejemplo vamos a ver vamos a ver index.o metamos queen punto mp3 lo mismo nos vamos al primero y aquí nos parece un listado de las canciones nos vamos a ver nos vamos a cualquiera y obviamente aquí cuando ya no reproduce la canción le hacemos salvar el audio y lo guardamos ya en nuestro computador como ven todo esto es desde la base de datos de google no tiene ningún virus ni nada extraño y es una manera muy fácil como pueden ver en menos de dos minutos ya descartamos las canciones aquí nos dice el tamaño la fecha lo pueden hacer con cualquier artista que ustedes quieran bueno espero amigos que les haya gustado el video no se olviden dejarme un like suscribirse al canal y pues nos vemos hasta la próxima les deseo un muy feliz día y nos vemos en el próximo tutorial de Redstone